Muchas gracias querido, ha sido realmente un honor y un gustazo tenernos a los dos en el programa, no solamente a uno, al ganador, si no a Luisinho también. Claro, escuchalo, en tele pues se ven bonitos, se ven chistositos ahí, buena gente. De hecho los delicados. Pero llegan aquí al taller y lo tienen de arriba abajo a uno y a carajazo. ¿Sabes qué? Tener razón, tener razón, yo estoy cansado de que este par me trate como a su cunumia. Así es, así es. ¿Sabes qué? Ya que estamos en este negocio de los autos, ¿sabes qué tenemos que hacer vos y yo? Tenemos que abrir nuestro propio negocio. Algo de auto, auto, autonomía, carajo. Así es, ¿sabes qué tenemos que revelar y poner lo que es nuestro? Así nomás. ¿Por qué tenemos que trabajar nosotros para otros? Para la pata de otro cunumis. Claro, si total aquí en Santa Cruz a nadie le importa viendo su motor. Aquí la gente vive de apariencias, hay que pongamos chapa y pintura, carajo. ¿Qué te parece? Ahí a la gente lo que le gusta es tener la lustrosa, la movilidad. Chapa y pintura, tuto y luchinho. ¡Sí, lucho! No, maldito. No, puro vos, ¿no? ¿Sabes qué? En vez de abrir ese taller 5 de cuarta que querés abrir, lo que tenemos que hacer es traer movilidades de internet nosotros. Esto es lo que da plata hasta ahorita. Ya me la cago de ti ya. ¿Cómo, piba? No seas más imbécil porque ya sos imbécil vos, ¿no? ¿Cómo vamos a traer movilidades por internet? ¿Qué acaso te van a llegar por mail o qué es la baonetanga ahí? Mírame una cara. Mierda que vos de máquina de escribir y Atari no pasaste, pariente, ¿no? Oye, yo me conozco, mi primo, él tiene su página de internet. Dice que de entrada a esa página la pillás la movilidad que a vos te agrada. La postás, no sé cómo es la cosa. Y dice que es la Yankempo. No sé cómo mierda será la cosa. Es que te la ganó la movilidad y a los tres meses está ahí en tu garaje y te llega. Mierda, qué belleza. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso, hay que ganar plata sin hacer nada. Lógico, ¿sabés que yo toda la vida me la he pasado pensando en que yo quería hacer esto? ¿Qué cosa? ¿Trae movilidad? No, no, desde que era peladingo, carajo. Yo me echaba así en la maquia y decía, ¿sabés que yo en grande lo que quiero hacer es no hacer nada? Y aquí vamos a ganar sin hacer nada, mi hermano. ¿Sabés qué, callate, maquia? ¿Lo voy a llamar a mi primo? ¿Lo voy a llamar ahorita? No, no voy a hablarle. Su página ahorita. No, no voy a hablarle, ya, tu primo, ya. Hola. Mierda, yo, ¿esa musiquita que es? Atre, te, 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 te. Atre, te, 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 te. Mierda, ire, es tu ring backtone. Asterixanzado, actíbalo ya. Contigo. Ya, callate, ya, deja que suele la música. Callevalo, mi güey. renews, en alemante. Mierda, me refalé, carajo. No, no, ya, irá. ¿Cómo te vas a refalar si aquí don Tato le acaba de poner pisos, Vladimir? con estos pisos no se ha dejado a nadie mirá, mirá, ni queriendo me rebaja ah, callate pues por tal que no me engrasa te voy a engrasar a vos a puñetes yo ahorita callate, oye hasta que, antes que llegue don Tato que digo que si iba a venir directo al programa vamos a su computadora a entrar a la internet vamos pues, no pues como vamos a ir mierda que te gusto a vos la mariconada esa de frescura ahí, de engrasarse la yo te estoy diciendo engrasarle el teclado a la computadora no pues, vamos a lavarnos la mano pues primero eso es lo que tenemos que hacerse lo todo mira la masutada, teniamos que lavarnos la auto don Tato tiene oio cuando te vayas al programa teniamos que lavarnos, no hay que darle con la chicha ahorita hasta si me dijo, mando irse wey al programa teniamos que lavarnos tu auto, mierda y que estaba pensando, callate ya si wey cuando llega Tato nos hace testoteto a los dos donde tenia la cabeza vos, oye yo le digo yo estaba mirando Neo tu espacio y yo sabe que prefiero aunque sea que me de con la llave cruz pero ese programa no me lo pierdo ni cagando yo prefiero ser tu cortejo de García Liné antes que perderme el Neo tu espacio, si queres yo soy tu cortejo salí de aquí tu aca no aca wey Luchino que es vi tu tato podemos mandar que lo manda y que lo leo que lo manda y que lo lleve que lo manda y que lo lleve que la manta y que lo lleve la vacarina la vacarina esto es de verdad pendejo tu espacio no te lo podes perder prefiero que me meta la llave cruz antes que me saque la mierda yo preferí siempre la llave cruz te voy a meter la válvula y te voy a inflar hasta que tu ombligo sea la teta vesta Luchino yo soy tu copiloto 45 grados de que 45 grados me hablas de que te acerco pilotos de que 45 grados estas hablando de los 45 grados que hace dentro de este traje oye mierda que calor hoy me estoy cocinando pero y que es lo que estas cocinando vos chivo estas cocinando o que